ahhh ahhhh 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 ¡Hola hombres! Bienvenidos a esta de... sería cuarta edición ¡Yaaaaa! Chiste man, esperate a que presente hombre osea nada ha cambiado desde la última vez nada ha cambiado... man No me invitan a grabar desde el 2017 Casi siempre soy yo el que invita Si chicos, así como lo están viendo Volvimos Volvimos a esto No le tenemos miedo a la muerte mundo No le tenemos miedo a la muerte Lo que pasa es que la cuarentena ha estado tan fuerte Que necesitábamos ingresos Y necesitábamos Pagar no solamente Unos nuevos micrófonos Una cámara, una nueva compu Y ya por eso estamos aquí Nuevamente contratados para explotar No munditos, venimos a salvar el universo Hoy día vamos a jugar Sigue hablando joder Y nada de explotar coño No se de que viene eso Pero bueno Chicos el día de hoy vamos a retomar Nuestras habilidades Profesionísticas para desactivar Bombellas y El día de hoy Vamos a continuar con trabajos Que quedaron pendientes Y no El del kick no cuenta Perdón pero el me dejó morir muchas veces El día de hoy vamos a hacer El trabajo bien hecho Correctamente Como se debe de hacer Mundos Vamos Un paso arriba Y literalmente así se llama la bomba Un paso arriba Tenemos cinco minutos Cuatro módulos Y solo nos podemos equivocar tres veces Yo normal Así que mundos por favor no me dejes morir No prometo nada Un edad de Skyway Ya Ok Ok Vamos 3 2 1 Ok mundos A ver Cables Tengo seis cables Número par Pero rápido Tengo tres rojos Uno blanco Uno amarillo Y uno negro ¿Qué debo hacer? Aguanta No Por favor No Espere la llamada Por favor Por favor No me hagas cortar el cable del Telmex Que por si apenas puede No es por presionar Pero tenemos cuatro minutos Corta el último cable El último cable No es el último cable Son seis cables Tres rojos Uno blanco Uno amarillo Y había uno negro Corta el cuarto cable Bien Ese si era A ver Tengo un botón grande Rojo Que dice abortar Ok 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 Un momento Aquí no hay momentos Bueno si Pero puede ser el único Cuando hay un uno Cuando hay un uno en el tiempo Bien 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 Te acuerdas del laberinto Si Si Ok Ve al laberinto Estoy en el laberinto Ok De Hay que Recordar que Los que están De abajo hacia arriba Son letras Y de los que están de largo Son números Si De arriba a abajo Letra A B C D De izquierda a derecha Uno dos tres cuatro cinco seis Ok muy bien Entonces Tengo dos círculos Marcados en C cuatro y c cuatro y c seis Hay un punto blanco En el g2 Cuántas Dijiste hay un círculo en el c cuatro Hay un círculo en el c cuatro Y en el c cinco Ninguno cuadra Ah no perdón Me equivoqué Me equivoqué Dos círculos en el c cuatro y c seis No hay nada en el c cuatro En ninguno A lo mejor esto es otra cosa Hay un triángulo En el d seis Y tengo un punto blanco En el g2 No A ver Me está diciendo que hay un laberinto Y en el laberinto No hay ningún c cuatro O sea se supone que tú tienes que tener un punto de partida Y un punto de final Se supone que el punto final Está en el d seis Ese es mi punto final El d seis Y yo estoy en el g2 Venga mundos Que nos quedan cincuenta segundos Ya 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 El d seis Y tú estás en el g2 G2 Sí Pero solo hay hasta la f A, b, c, d, e Ok Estoy idiota Y estoy en el f2 F2 30 segundos No me estás dando bien las indicaciones al parecer Porque ninguno cuadra ¿Cómo que no? Ninguno cuadra Ninguno cuadra Bueno chicos fue un gusto Espero que les hayan gustado todos mis videos Este Ya no se suscriban porque ya no va a tener caso Recuerdenme con amor Munditos Te culpo por todo esto Voy a hacer que alguien te demande Y nos vemos Muchas gracias Chao Solo para confirmar ¿Los estabas contando desde derecha Desde la derecha Hasta abajo O de la izquierda? De izquierda A la derecha Ok De izquierda a derecha Son números ¿El de hasta la izquierda? Y de arriba Hacia abajo De toda la izquierda Son letras De arriba Partes A B C D E Ah ok Bueno Ahí cambia el detalle Ahí cambia el detalle Entonces en ese caso En el A1 Está Creo que es el final Que es un triángulo Y yo estoy En el D1 Ajá Está facilísimo Eso lo tenía que subir Excelente Perfecto A ver A ver A ver Tengo una sección En donde es una pantallita Con un número Y hay cuatro botones De números abajo Ah ya 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 A ver Tengo un El número 1 en la pantalla Presiona la segunda posición Segunda posición Ahora me sale un 2 Segunda posición Segunda posición Bien Y ahora me sale un 2 Segunda Segunda posición Bien Ajá Ahora me sale un 3 Tercera Tercera posición No No era la tercera posición Tengo en la pantalla un 2 Eh Segunda Segunda posición Ok Tengo en la pantalla un 2 otra vez Segunda Segunda posición Tengo otra vez un 2 Segunda No me digas segunda Porque segunda te puede decir El número 2 O la segunda posición Segunda posición No es la segunda posición A ver Ahora me sale un 4 Cuarta Posición Ok Ahí está Eh Me sale un 3 El que va después del 2 Primera posición Primera posición Venga Venga Bien Ahora me sale un 4 Presiona el 4 Número 4 Ok Ahí está Ahí está Ahí está Eh Me sale un 1 Eh ¿Qué número me dijiste en el primero? Un 4 ¿verdad? Eh Cuarta posición Cuarta posición Ok Ahí está Eh Me sale un 4 ahora Ay no sé en qué etapa vamos En la última Es la última etapa ¿Qué número te sale? Un 4 Eh Aprieta el 4 Bien ya quedó Rápido Botón 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 Es un botón amarillo Que dice detonar Quedan 40 segundos Amarillo Amarillo detonado Ok A ver si no encuentro Ok Amarillo Hay más de una batería Eh Sí Presiona y suelta Así dice Así dice Yo no tengo la culpa Es que dijiste Dijiste súper lento Presiona y suelta Y fue como de Yo pensé que tenía que mantener presionado Tengo 4 cables Tengo 2 blancos Uno azul y uno negro Fácil Mundos que es para hoy Corta el segundo No no es el segundo Tengo 2 blancos Bueno tenía 2 blancos Uno azul Y uno negro Corta el primer cable Ahí sí Tengo una Como H Pero La línea del centro Empieza de abajo hacia arriba Y tiene una U arriba Una H Y una U arriba Haz de cuenta Es una H Ah ya 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 la vi Ya la vi El signo de igual Pero con La tachada esa El 6 Espérame 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 Ah ya 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 lo vi Tengo un El 6 aplastado Este El unón El unón Ya Y el E invertido Con dos puntos arriba Unón E Igual H Ahí está Bien Ahora Está Simón dice Ok ¿Qué quiere Simón? Tengo un strike Y el que está parpadeando Es el amarillo Tienes un strike Y amarillo Y sale amarillo Rojo Ok rojo Ahora parpadea el amarillo Y luego el azul Amarillo y azul Rojo Verde Rojo Verde Bien Amarillo Azul Azul Rojo Verde Verde Rojo Verde Verde Bien Ahora es Amarillo Azul Azul Verde Rojo Verde 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 Azul Rojo Verde Verde Azul Bien Mundos Y nos costó cuatro intentos o algo por el estilo Ah ya terminó la bomba Ya terminó la bomba mundo ya terminó Ah mira Ah todavía tenemos el toque mundo todavía lo tenemos Con pequeñas fallas pero lo tenemos hoy Mike A A A A A A A A Gracias por ver el video.